No sé, no podías llamar a una sola persona de las 200.000 que tengo ahí agendadas en el teléfono. Nunca he estado tanto tiempo lejos de mi casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te subís ayer a mi auto? No me explicas nada, no sé, ¿de quién vive ahí? ¿Qué puedo hacer por ti? Hablarme un rato. Sos la primera persona con la que puedo hablar más de 10 minutos desde hace 3 días. ¿Estás muy lejos de aquí? No, no estoy lejos, estoy bastante cerca. Acá nomás. ¿Dije algo malo? No, no, no. ¿Qué pasa? No, que me tengo que marchar. Ay, cuánto secreto. Pues como todos. ¿De dónde saliste? No, no, no. Gracias por ver el video.